Un juego que se llama Navy Seals Water Challenge Consiste en hacer varias cosas dentro del agua Voy a atar mis pies con una cuerda Y mantener mis manos atrás Mi mamá no me dejó atarlas Así que van a estar atrás todo el tiempo Mientras haga el challenge La alberca tiene una profundidad de 9 pies Me voy a aventar Y tengo que bajar hasta tocar el fondo y subir Hacer eso 20 veces Voy a mantenerme a flote por 5 minutos Sin usar pies o manos Después de eso voy a hacer una vuelta Sumergirme hasta el fondo y recoger algo del fondo Pueden ser unos goggles, un reloj, cualquier cosa Nosotros vamos a usar un juguete de alberca Lo tengo que agarrar con mi boca y sacarlo Esperemos que nadie muera en el intento y que esto salga bien Espero les guste No olviden compartirlo, darle like Les sugiero que lo intenten Pero sin cuerdas Si no están muy acostumbrados al agua mejor no lo intenten Pero si les encanta nadar y les encanta jugar en las albergas Si les encanta todo ese tipo de actividades Les sugiero que lo intenten Los Navy Seals lo ocupan como un ejercicio mental Para probarle a tu mente que si puedes hacer lo que normalmente no podríamos Que en este caso es nadar sin usar las manos o los pies Así que bueno, espero les guste Compártanlo, denle like Así que a darle Bueno, mi mamá no me dejó atarme las manos Le doy muchísimo miedo Así que solo va a ser los pies Y las manos 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 Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Nueve Ocho Los Once El sofort Es Wow Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Alan Pineda will be floating for five minutes on the water without touching the bottom Woohoo One 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 Two ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!